Aquellos ojitos verdes con quien se andaran paseando Ojalá y que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Que suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que yo no puedo olvidar? Ahí atrás de la montaña donde temprano se oculta el sol Me quedó mi ranchito triste y abandonada de mi labor Ay, me pasen los años, ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas de mí si no quieres saber De la ausencia y el dolor Y hay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Y si nunca me hubieran visto No fuera causa de mi pena No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós